Música Música Miles de colombianos volvieron virar la etiqueta SOS Arauca para advertir que el gobierno de Iván Duque no ha atendido la grave crisis que se vive en el departamento ubicado en la región de la Orinoquía, en la frontera con Venezuela, el cual reporta inundaciones, daño en la infraestructura y falta de energía eléctrica desde hace 10 días. Desde el pasado 4 de julio, los siete municipios de Arauca se quedaron sin energía eléctrica por las fuertes lluvias que ocasionaron un deslizamiento de tierra, afectando la línea de transmisión Toledo-Samoré. Esta línea, ubicada en el municipio de Toledo, en el departamento del norte de Santander, abastece de energía eléctrica a los siete municipios de Arauca, por lo que la avería dejó a más de 300.000 personas afectadas. Los trabajos de recuperación se vieron afectados por las condiciones climatológicas y desde entonces los araucanos han lanzado un llamado de auxilio para resolver la situación en el departamento. La compañía ISA InterColombia estimó que el restablecimiento de la línea de transmisión Toledo-Samoré podría completarse el próximo 23 de julio.